¿Estás listo para hacer cultura? ¡Continuamos! Continuamos en Cultura Total, le recuerdo que estamos en Yucasi, comida casera japonesa que se encuentra en Boulevard Las Flores número 80 en Gómez Palacio, bueno entre Gómez Palacio y Lerdo, ya no sé, no me interesa. Esto lo que me parece es que estamos aquí y estamos platicando con Ana Gabi Mauri acerca del concurso de skate que se hará próximamente y conozco a Arbonilla acerca de la literatura y el desarrollo personal y para este tema del mismo. Javi, en el concurso, sí, ya sé que hablaste mucho ahorita fuera del aire, pero te vas a tener que hablar ahorita también. ¿Ahorita fuera del aire no nos comentaste los requisitos para entrar al concurso? Ah, sí, es un concurso para todas las edades. A ver, ¿pero no hay categorías? ¿Están todos revueltos o qué? Sí, este, bueno, hay categorías, como desde mi generista, en Boulevard Skate Intermedios, Boulevard Skate Avanzados, Órlinos Alto y Órlinos Alto. Y tenemos las inscripciones en TRSS de Skate Shop y, este, estamos cobrando una inscripción de 30 pesos y, este, un programa, o sea, solo tienen que inscribirse en el día del evento. Pueden inscribirse en Facebook y pueden jugar las asesorías. ¿Dónde se encuentra TRSS de Skate Shop? TRSS está en la avenida Matamoros, entre Colón y Jagerina, al lado de la Catedral del Carmen. Tiene unas tres puertas, dos o tres puertas, ¿no? O sea, está muy, digamos, muy... Muy céntrico. Muy céntrico. Y, además, es un concurso para todas las edades. Porque hay muchas, este... Desinscribirse en el día del evento y hoy para terminar. Y, bueno, el evento comentabas que... Bueno, pues se va a mezclar con otro evento que... Bueno, se va a conjuntar, más bien, con otro evento que va a haber incentivo. Sí, de hecho, bueno, al finalizar el evento de... De todo punto, sigue una tonelada que van a ver dentro del incentivo. Tiene una banda, según les comentaron que es de Puebla, que se llama Llobalié. Y... Es decir, ahora en la Ciudad de México, y van a estar bandas locales, como Día Difíciles, Día Difíciles y... ¿Y quién más dijimos? ¿Qué iba a estar? Pues... No, el de... ¿Tu amigo cuál es? Día Difíciles. ¿Día Difíciles? Bueno... Un poco parecido a las otras. Pero... Sí va a haber toda la tocada. Este... Este... Todo está muy padre también, y pues todo se va a conjuntar, ¿no? Así como que... El concurso, la tocada, Marzal, La Reina David también. Manta Rayas, Días Difíciles y My Life Before You. Están esas cuatro... Están esas cuatro... Esas son como de norma. Sí, de hecho, dice que Juliet es una banda de tipo hardcore. Esto va a ser después de lo que es el concurso de Skype, ¿que va a empezar a que hora? El concurso lo vamos a llevar todo entre 7 y 9 de la noche. Y ya después de esta noche, vamos a ir viendo la gente para... O para ver la gente que esté en el concurso, se va a quedar al otro evento... Y pues... Todo va a ser. ¿Ya checaste lo de la iluminación? No, no... No va a haber problema con eso. ¿Que les falte algo y iluminación? ¿Está bien así con lo que hay? No, no creo. Yo creo que... Todavía alcancemos algo en el bus, pero yo aparte... Por acá ya está un poquito inclinado. Si acancemos, yo creo que va a salir bien. Ahora bien. Muy bien. ¿Qué es lo que se está ofreciendo como premio para...? Bueno, primero que nada. ¿Cuántos lugares para cada categoría? Va a ser... Este... Bueno, son... O sea, juego de salida intermedios. Como decir, levantados hora y más alto y más largo. Y de cada categoría va a haber un ganador. Porque es como de... O sea, solamente el que gane, el que gane, el que gane... El sobreviviente, ¿no? Lo que pasa es... Este... Ya se va a llevar allí premios. Tengo premios que no se quiera. Tengo borras, patinetas, tablas, por fin, mira. Y como así, el regalador, que es un premio y talento. Todo lo que pasa, ¿no? Sí. Sí. Sí les motiva mucho a muchos premios y eso. Pero también... También se les parece padre ir a concursar y... Y este... Y ahí convivir y todo. Entonces, ¿no? Es muy padre. Sí se escucha como un evento muy padre. Me parece interesante que mezclen música y skate y todo más. Muy padre. Pues todas las artes se mezclan a final de cuentas. Entonces, un día esta literatura le va a entrar también, ¿no? Bueno, de alguna manera lo podremos hacer. Sí. En el concurso que participaste en Ciudad de México... Bueno, que la sede fue, estuvo ahí en Ciudad de México. ¿Cómo cuánta gente entró? Porque hablábamos de que era de talla internacional, de equipo internacional. Se preguntó, pero no me quisieron decir. ¡Ah, no! Me dijeron eso, que habían ganado argentinos en tres ocasiones. ¿Seguidas? No sé si seguidas. Entonces, hay una participación fuerte también de ese lado de Latinoamérica. Yo creo, a lo mejor aquí en México... No sé, ¿no tienes ideas de si aquí en México también hay mucha participación? En ese curso también en particular, ¿no? Pero, sí, generalmente... Pues, no sé... Ni siquiera me da una idea de cuántos unían los trabajos, porque es la primera vez que participo en México. No estoy familiarizado tampoco con ellos. ¿Y cuánto tiempo te llevó, por ejemplo, pensar el cuento, darle forma, editarlo tal vez? Entre el proceso de pensar lo que ibas a hacer y enviarlo, ¿cuánto tiempo te llevó? No fue mucho, porque yo realmente escribí el cuento como unos dos años antes de enviarlo. Lo escribí... No lo pensé, lo escribí en una tarde que me agarré ahí. Pero eran cinco páginas. Y luego, ya para enviarlo a esto, me fui al Sesli y mis maestros me ayudaron a ir a quitarle a traducirlo a una página. Sí, la traducirlo más bien porque era una... estaba estricto eso de la sala práctica. Sí, sí, sí. Y a darle forma, ¿no? Pues a que quede madre. ¿Qué otras cosas has escrito? He escrito cuentos, ahorita estoy trabajando en dos novelas breves. También, no sé si las voy a enviar a concurso o voy a buscar publicarlas de otra manera. Y eso básicamente, cuento y novela. ¿Cómo te enteras de los concursos? ¿A mí? ¿De los concursos? ¿Cómo te enteras de los concursos? Me lo dicen amigos que también escriben. Me dicen, este por ejemplo es de cuento. Y luego yo si me entero de una cohesía le digo a... Las invocatorias están en internet. Hay páginas donde ponen como índices de todos los concursos que hay. Pero no me meten. ¿Y ustedes, por ejemplo, en tu caso los concursos este... ¿Hay gente de aquí que va a concursos cual? Sí. ¿A dónde, por ejemplo? Bueno, por ejemplo... Yo de repente... Yo de repente voy para el máximo fuera ya. Este... En febrero yo fui... Fue el tiempo que se organizó en NYC. Y ya... Estoy juez de la categoría de NYC. Y este... Por ejemplo, la semana pasada hubo un concurso en Huatulco, en Oaxaca. Y uno de los mejores patinadores que había tomado un concurso. No ganó, creo, pero... Algo ya hace... Hace acto de presencia en los eventos. Es que el partido representa... Es como... Lagunero allá en los eventos... Fuera de... ¿Y quiénes son los mejores patinadores aquí en... En todo el mundo? Márgala. Eh... Los mejores patinadores... Este... Este... Este chavo que se llama Gerardo Guzmán... Gerardo López... Avis Patronalda... Luis Mauri... Este... Este... Y... Pues ya tiene tiempo cocinado. Sí. Este... Sin más. Y... Deberíamos de hacer un programa especial de ellos. Ay... No. Que ahora se ven que hagan ahí. Si me hagan un salón. No. 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 Bueno. Para ti. ¿Quién te gusta cómo escribe? ¿Quién te marca la buena idea? No... Conozco mucho. ¿Quién? Porque apenas estoy conociendo a los escritores. He leído... He leído a Tapoya. Me gustó mucho su libro de cuentos. He leído a Gerardo Monroy también. Cartinés. Un poco antes. Un libro de poesía. Me gusta mucho. Hay escritores... Muy reconocidos que yo no conozco de forma personal. Saúl Rosales. Está F.M. Muñoz Vargas. No los conozco, pero sé que pues tienen un reconocimiento importante. Está Carlos Velázquez también. Me gusta mucho el libro de la... Marrana Negra de la Literatura Rosa. Estoy aquí de Torreón. Buenvila se dan buenos escritores. Está Julian Herbert en Santillo. ¿Qué pretendes tú con la literatura? Publicar. No sé de ver a dónde... A dónde llego. Yo ahorita, por ejemplo... A parte también me concentro en mi carrera, que estoy estudiando leyes. Porque yo sé que en México ir de la literatura pues es algo difícil. Entonces estoy intentando hacer esas cosas al mismo tiempo. Pero no dejar la literatura. No. Entonces sí me gustaría publicar, me gustaría seguir intentando en los concursos como medio de entrar en un editorial. Publicar en un editorial y ya ser autor de editorial. Y pues ya tener esa oportunidad ahí de tenerlos iba en mis manos gritos y tal. Sí, que por cierto, bueno, es una de las grandes ventajas de los concursos, ¿no? Que de alguna manera el producto final en los concursos literarios pues es la publicación. Y muchas de las editoras voltean hacia esos concursos para fijarse en los nuevos escritores. Hay concursos grandes. Yo creo que organiza Mao Gandhi con Film and Random House, que es una editorial de las más importantes. Eso está... Ese premio está fuerte. Y se lo ganó una chavita de 18 años hace unos dos años. Facebook, Twitter y Ustream. Cultura Total 1. Correo electrónico, culturatotal.com.mx ¡Regresamos! Un saludo. ¡Gresamos! 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 ¡Gracias!